Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinde la piel Pa' jugar como niños, vernos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron tu mano Y mi mano, de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!